UNICEF Junto a la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires desarrolló REUNA ¿Quién tiene REUNA? No, nadie tiene REUNA REUNA registro estadístico unificado de niños, niñas y adolescentes ¿Entendiste? Por supuesto que entendí, más vale que entendí ¿Y sabés para qué sirve? Claro, que sé Eugenio, obvio Bueno, y ya que sabés, ¿por qué no se lo explicás a la gente? El que no sabe sos vos y querés zafar la explicación conmigo Pero yo no quiero zafar nada, lo sé A ver, explícalo REUNA es una impresionante base de datos que sirve, entre otras cosas, para proteger a nuestros niños de la deserción escolar el maltrato infantil el... la... Mejor, se lo preguntamos a Lorena Acá estamos con Lorena Contame, ¿qué es REUNA? REUNA REUNA es una herramienta informática una base de datos que nos sirve y está pensada para trabajar con los derechos de los niños para restituir los derechos de los niños para que el niño sea el eje y el sujeto de derechos en todo nuestro trabajo ¿Quiénes la usan? La usamos diferentes equipos de trabajo que estamos trabajando en cada una de las localidades y de las municipalidades ¿Te acordás de algún caso o de alguna situación en particular? Sí Les puedo contar una historia de uno de los nenes que se llama Abram Habían fallecido hace un tiempo su mamá y su papá su abuela por problemas de salud no lo podía criar más y su tío se presenta a la oficina para hacerse cargo a Abram Él quería vivir con su tío y su tío quería criarlo a Abram y nos encontramos con un montón de problemas a los que nosotros le decimos derechos vulnerados principalmente no tenía DNI así que trabajamos en función de eso Además, gracias a REUNA podemos conocer datos de maltrato infantil causas de deserción escolar violencia y otros problemas que afectan a tantos chicos como Abram Cualquier persona que conoce que está viendo en este momento y conoce algún caso de maltrato infantil ¿Qué tiene que hacer para denunciar esto? Hay una línea telefónica general que es el 102 donde la gente puede llamar por teléfono y hacer denuncias y los teléfonos de guardia en los lugares locales también Por todo esto para seguir tomando decisiones correctas que mejoren la calidad de vida de nuestros chicos es imprescindible que todos los municipios se sumen a REUNA El municipio de Avellaneda ya dio este gran paso Sumate y ayudanos a seguir consiguiendo soluciones innovadoras para todos los chicos ¿Y sabés por qué? Por supuesto Porque junto a UNICEF vos lo haces posible ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.